¡Luisa, presidenta! ¡Luisa, presidenta! ¡Luisa, presidenta! ¡Luisa, presidenta! ¡Luisa, presidenta! Señora candidata, Luisa Loza, si usted llegaría a ser presidenta de la República, ¿qué haría por la UCI? Porque la UCI necesita vialidad, necesita salud, necesita transporte de la UCI. Es una lástima que un gobierno indolente que debía haber dado una atención urgente, inmediata, los haya dejado así, en el olvido, sin presupuesto para la vialidad siquiera. El ferrocarril que dinamizaba la economía en la UCI, que era un atractivo turístico, que daba, que ponía la comida en la mesa de muchas familias, lo destrozaron solamente por odio. Vamos a trabajar en rehabilitar ese ferrocarril que tanto ayudó a esta población la vialidad, arreglarla inmediatamente, no hay ejecución presupuestaria, no hay asignación de presupuesto, por la indolencia y, además, porque es un gobierno que desconoce cómo manejar el Estado. Por eso, Ecuador no está para improvisar, tenemos que ser responsables en a quién vamos a elegir como presidente, y los únicos que saben cómo manejar el Estado, somos Luisa González con la Revolución Ciudadana. A la UCI necesita de un hospital, señora candidata. Vamos a rehabilitar toda la red de salud en el país entero. Gracias, gracias. Señora candidata, muy buenos días. Somos parte de las personas afectadas de aquí de nuestro cantón, deseándole éxitos en su en su candidatura y esperando desde ya que sea nuestra presidenta y nosotros como afectados, si solicitamos, venimos nosotros pidiendo desde el 8 de febrero que se haga trabajos aquí con el EMETOP. Usted ve lamentablemente lo que sucedió el 26 de marzo. Somos muchas familias afectadas, no solo son las 57 viviendas que ahora el gobierno está ofreciendo, somos muchos más y somos olvidados totalmente. No hay presupuesto para destinar a nuestro cantón, no tenemos seguridad. Aparte de que fuimos afectados, todas las viviendas que aún están paradas han sido saqueadas, han sido robadas. Las ayudas que gracias internacional y nacionalmente han venido, no ha sido del gobierno, ha sido de la gente solidaria que nos ayudó día tras día. Pero necesitamos ya cosas concretas. La reactivación de nuestro cantón es lo principal. Para poder hablar del turismo tenemos que tener vialidad y caminos de primer orden. No somos ni secundarios. Estamos totalmente abandonados por el gobierno. Son dos gobiernos que han pasado y que se han olvidado de nuestro cantón. No queremos ofrecimientos. Sabemos que usted como mujer sabe administrar un hogar. Usted va a encaminar esto y esperamos desde ya que sea nuestra presidenta y que no queden ofrecimientos solo en palabras y que se cumpla. Gracias. Gracias. Permítanme expresar nuestra complacencia por recibirles en este pueblo a la caravana del triunfo y darles nuestra cordial bienvenida a la futura presidenta del Ecuador. A una mujer que ha demostrado su capacidad al igual que nuestro líder Rafael Correa. El saludo fraterno de este pueblo. De este pueblo digno que merece otra suerte. Un pueblo que acaba de celebrar 199 años de cantonización. 202 años de emancipación política y que vive en el olvido a través de los dos gobiernos que siguieron a la revolución ciudadana. Es el momento, compañera Luisa, de que se conduela de esta situación que nos agrava la situación económica de Alausí. Que se reactive la economía a través de la reactivación del ferrocarril que solo el gobierno de la revolución ciudadana lo podrá alcanzar. Pues necesitamos la reactivación y la mitigación de este alastre que nos oprime el corazón. Que nos derrama lágrimas de ver a nuestras conciudadanos a nuestros hermanos que migran por falta de trabajo. La esperanza de Alausí está cifrada en usted como mujer, como madre. Que ponga ese sexto sentido que Dios nos dio a las mujeres para solucionar los problemas apremiantes de nuestro cantón. Ciframos la esperanza nuevamente en el gobierno de la revolución ciudadana, en la futura presidenta del Ecuador. Para quien, tres vivas por Luisa González, futura presidenta del Ecuador. ¡Viva la presidenta! ¡Viva la presidenta! ¡Viva la presidenta! ¡Viva la presidenta! Bueno, nos encontramos aquí en la zona cero. Este es el sentir el aprecio, el cariño para Luisa González y la revolución ciudadana. Donde nos encontramos aquí ya en el punto cero. Nos encontramos aquí en el punto cero. Vemos el cariño, vemos el cariño de los niños, de la... Estamos recorriendo como siempre hemos recorrido. Yo estuve en Alausí en varias ocasiones antes de que ocurra, de que ocurra este desastre. Una ciudad a la que nosotros le dimos vida. Lamentablemente, gobiernos que no supieron manejar el Estado y que no tuvieron la mínima sensibilidad por las necesidades de nuestra gente, destrozaron todo. y... Es doloroso, es muy doloroso ver esto. Vamos a levantarnos, vamos a levantarnos juntos. Vamos en ese camino de recuperar la patria, del resurgir de la patria, de la dignidad de los ciudadanos, la obra pública, la reactivación productiva a venir junto con esa inversión pública en infraestructura, en lo que ustedes necesitan. Así que con ánimo, con fe, con esperanza, que vuelven días mejores. Gracias. Gracias. Bueno, las palabras de la candidata. El mensaje que nos ha dejado para el cantón Alausí. El mensaje que nos ha dejado para el cantón Alausí. Nuestra candidata de la Revolución Ciudadana. Y... Vamos a seguir... Vamos a seguir hasta... a saber hasta dónde podemos llegar. Aquí desde el Ponto Cero con la... con la candidata a la presidencia de la República, Luisa González, de la Revolución Ciudadana, pasando por aquí por el Ponto Cero. Nos está pasando a visitar porque de aquí se dirige directamente a la ciudad de Cañar, llevándoles la información a través de la trilogía de la información. estamos pasando por aquí por la zona cero por la zona del derrumbo donde por acá vemos que estamos ya llegando estamos pasando por encima del estadio en este momento vemos que vamos llegando ya vamos a mirar un poquito por acá acá vemos la zona del derrumbo donde por aquí era la entrada al nuevo a la UCI, donde es lo que quedaba del barrio nuevo a la UCI, ahora estamos pasando por aquí con la candidata de la revolución ciudadana Luisa González donde vemos que donde vemos que el aprecio de la gente de a la UCI, vemos que el aprecio de la gente de a la UCI bueno vamos a ver si nos adelantamos bueno nos vamos a dejar un ratito, vamos a dejarle un ratito a través de la trilogía de la información bueno nos vamos a dejar un ratito vamos a dejar un ratito a través de la trilogía de... bueno vamos a ver vamos a seguir aquí lleguemos en una sola vuelta vamos a llegar vamos a arrimar el hombro vamos a trabajar como siempre llegando a la presidencia le pedimos por favor por esta ocasión que nos pongan atención prioridad a Calcantón a la UCI los vamos a acompañar no los vamos a dejar solo nunca lo hicimos siempre estuvimos con ustedes y esa es nuestra carta de presentación que nosotros nunca los dejamos y que siempre hemos cumplido nuestra palabra vamos compañeros ya gracias gracias compañero palabras palabras de la candidata del aprecio del aprecio de la gente el respaldo de de la gente de acá de a la UCI la idea de este resurgir de la patria es que ustedes no se separen de su familia que no sean desplazados de su tierra y que se queden vamos a levantar el país para que nuestra gente nuestras familias no se dividan y puedan tener oportunidades de empleo de dignidad de salud aquí en el Ecuador un abrazo bendita gracias 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 bueno por acá se despide bueno se está se está despidiendo se está despidiendo ya la candidata nos dice que tiene otro 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 punto de otro punto de de encuentro entonces entonces nos vamos a pasarnos a retirar gracias a nuestros amigos que nos están siguiendo a través de la trilogía de la de la de la información entonces vemos que también vemos también que a través de la trilogía de la información nos llevamos a cabo la llegada de la candidata Luisa González que pasó por el punto cero por el punto del derrumbo de aquí de la UCI gracias a nuestros amigos que nos están siguiendo a través de la trilogía de la información vamos a trabajar en cada rincón voto a voto para que vuelvan esas obras la salud la medicina en los hospitales la reactivación productiva de la UCI y del país entero un abrazo a toda nuestra gente y a votar todo todito cinco bueno el cariño de la UCI ahí se toman las fotos ahí se toman las fotos ahí se van a tomar las fotos y nos dice que por aquí se va se vaya a despedir y la y y bueno las fotos se está tomando bueno por aquí nos dice que ya que ya sea ya se pasa a retirar que tiene otra reunión entonces nos pasa solamente de visita por aquí gracias amigos amigas gracias a nuestros amigos y aquí nos vamos a trasladar a otro lugar donde estaremos donde estaremos llevándoles la información a través de la trilogía de la información gracias amigos amigas gracias a nuestros amigos que nos están viendo en diferentes partes diferentes lugares de nuestro querido Ecuador y en el mundo entero bueno ya se va a despedir se va a despedir sube ya sus vehículos y se van a la parte de Cañar 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 nos dicen gracias a nuestros amigos que bueno y se va para allá nos dice que tiene por allá una rueda de prensa con los medios de comunicación por acá solamente era de pasadita y eso estuvimos aprovechando aprovechando por acá gracias por permitirnos venir vivir aquí a través de la trilogía de la información vamos a ir hasta el tren por si quieren ir al tren el rato de Villa Vicencio ya lo descubrí